Señor Antonio, te preguntaron sobre la preparación, pero háblanos un poco de tener probablemente el mejor catcher de las grandes ligas, en cómo te ayuda y cómo ayuda el equipo, el cuerpo de picheo en momentos tensos como estos. Bueno, realmente somos muy afortunados, gracias a Dios, tenemos, si no es el mejor, es uno de los mejores catchers de las grandes ligas y la preparación de JT es increíble, lo que él hace todos los días, o sea, la cantidad de los catchers, no es un secreto para nadie, la posición de ellos es muy difícil y siento mucho respeto hacia él por la forma en que se maneja, siempre está disponible para jugar, siempre está disponible para el equipo, siempre llega temprano, siempre después del juego siempre va al gimnasio y ese es un gimnasio, que es difícil visualizarlo como, bueno, que echaste nueve y ni hoy, nueve y ni ayer, ya terminé el juego, ya estaba corriendo para gimnasio, a seguir preparándote, o sea, eso es algo que, y lo respeto y también me motiva a seguir trabajando, porque cuando tú ves a una persona en su posición, que está trabajando fuerte, o sea, que no viene a terminar el juego y sigue preparándose para el siguiente día, preparando su cuerpo, eso te dice a ti también, que tú también, no importa que estás cansado, torteas, que cómo tú te sientas, lo más importante es respeto al trabajo.